Hola a todos y bienvenidos al curso de TubeBoom Harmony 20. En este primer vídeo veremos la pantalla inicial que nos aparece cuando ejecutamos por primera vez el programa. Esta pequeña pantalla lo que nos permite es configurar nuestra escena. Lo primero que haremos será seleccionar una ubicación para poder guardar el proyecto de nuestra escena. En este caso ya la tengo definida por defecto. Y después lo que haremos será ponerle un nombre. En este caso vamos a poner curso de TubeBoom. Una vez que tenemos la ubicación y el nombre del proyecto debemos elegir el tamaño de cámara, que es la resolución que va a tener nuestra escena. Por defecto yo siempre dejo HDTV 1080p a 24 fotogramas, que sería la resolución estándar para cualquier televisor. Y con esta nunca tendremos ningún tipo de problema de cómo se puede ver en otro dispositivo. Podemos elegir otras configuraciones o podemos crear una nuestra con la configuración que queramos. Pero como digo, yo siempre por defecto suelo dejar esta. Y aquí en la derecha podemos ver los proyectos que hemos abierto recientemente. Es como una especie de acceso directo. Pues una vez que tenemos todo configurado le damos a crear escena y ya nos aparece la pantalla principal del programa. Ahora en el siguiente vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a la interfaz de usuario. ¡Hasta ahora!